La empresa Penagos de Colombia en conjunto con John May Nicaragua presentaron los nuevos productos de la industria metal mecánico que serán de gran utilidad para el cultivo del café en nuestro país. Entre los productos presentados se encuentran máquinas tostadoras, despulpadoras horizontales y verticales y bombas de riego. Pero el más novedoso es un gigantesco aparato que puede procesar más de 180 latas de café, clasifica el grano maduro y el verde, separa las impurezas para luego pasar al secado. No ocupan agua, las despulpadoras y la agua que se ocupa es solo para recircular, lo único que ocupa agua es el desmucilaginador. El desmucilaginador solo ocupa 0.2 litros y es una máquina que hoy en día es la más eficiente que hay en el mercado. Y para que los productores adquieran su maquinaria, el Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie desarrolla el proyecto Cambio, que destina 17 millones de dólares para préstamos a los pequeños y medianos productores a nivel de la región. El año pasado logró colocar 3 millones de dólares en Nicaragua. El único requisito que nosotros pedimos como proyecto Cambio para que la inversión sea elegible es primero que esté dentro del corredor biológico mesoamericano, que tenemos potencial nosotros porque Nicaragua es muy, todo el corredor biológico pasa por toda Nicaragua y los 52 municipios prioritarios. Segundo, en la parte de que sea accesible al financiamiento que nosotros estamos dando en el sector cafetalero o en otros sectores que nosotros apoyamos, tanto de turismo, sino pastoral, agroforetería y café y cacao y turismo. Segundo, en Eugenio López, de la finca Los Papales, los nuevos sistemas en maquinaria para la clasificación del café y el desmucilaginado constituye la calidad del grano, haciendo más eficiente y dinámico el proceso de preparación del grano de oro. Tener buen rendimiento, tener buena calidad y todo, o sea, no la está rebajando la calidad, no la está demeritando, lo que significa que nosotros con este tipo de tecnología podemos trabajar, visualizarnos y enrumbarnos hacia un futuro de más compromiso con el medio ambiente, que yo creo que es lo fundamental que tenemos que discutir en esta ocasión. Todos estos productos son amigables con el medio ambiente y contribuyen a la protección de la calidad del producto, generando grandes ganancias a los productores nicaragüenses. Orlin Ábalos, Noti Voz.